baneen las mutaciones por favor que está ganando el modo de juego no puedo jugar ningún modo de juego que tenga mutación y tengo misiones en ese modo que hago con mi existencia ahora vamos a jugar squad buster como había dicho el día de ayer cuando jugué vamos a jugar squad buster vamos a colar un montón de personajes la verdad es que ese juego es demasiado adictivo ya no sé cómo digo es que tiene demasiadas mecánicas que bueno te hacen jugar 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 y está increíble la verdad que el día de hoy vamos a jugar un poco cuando vamos a divertirnos y bueno vamos a ver qué pasa por el camino que tengo porque si no es que se quedan ahí atrapadas y yo me quedo con una anita bebés así que vamos a darle ojalá que el audio esté funcionando porque no lo he probado así que si se escucha súper saturado bendito sea la vida jaja pero bueno muy bien nos encontramos en squad buster y no sé si es el segundo tercer vídeo de squad buster la verdad que voy subiendo la verdad que no voy a subir mucho squad buster va a ser mayormente cada royal en broad stars pero bueno un poquito de squad buster para aliviar el arma ya que me encanta el juego es muy divertido y muy raro aquí he guardado obviamente un cofre épico para que todos nos deleitemos para ver qué nos sale bueno obviamente la calidad máxima es épica así que bueno es como un cofre legendario en cada royal algo así imagínense qué es eso o un estado legendario en broad stars algo así es este cofre épico vamos a ver si me sale súper grande 1 2 3 1 2 3 bueno grande 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 a ver qué qué bonito me toca un bruja bueno creo que ya la puedo mejorar a su cuidado y más misiones pero yo pensaba que eso se cumplía y ya no había más bueno aquí tenemos a mi squad como ven puedo mejorar a shelly a bo y a la bruja así que primero comencemos con cada royal porque bueno ahí jugamos cada royal así que vamos a evolucionar la evolucionamos de la bruja vamos a ver su animación la verdad que está chido quiero verla como hace y está la nueva versión de la bruja genera más esqueletos evolucionar hemos de john classic which el disculpen si lo repito pero que la verdad me encanta repetirlo así que bueno brujan miren su tarjeta de batalla está épica y bueno invoca más esqueletos su habilidad normal y qué más a ver bueno vamos a evolucionar otra vez para tener más puntos de estos que me permiten avanzar en los niveles como si fuera el modo copa sabes pero no hay copas acá eso raro pero bueno siguiente shelly shelly la cual pues yo sí tengo bastante mire 43 shelly estoy esperando a ser fusionadas en una amalgama para volverse una shelly nivel 2 pero bueno vamos a fusionar a las shelly y aquí viene y bueno aquí está un preámbulo de cómo se verá evolución y bueno fusionamos a las shelly ahí está evolution classic shelly igual a la tarjeta de batalla soy fan soy fan y la habilidad que se cura mientras que usa sus balas ok bueno vamos a seguir funcionando estas shelly porque si no van a ver un montón de bebés shelly y pues bueno no queremos muchos bebés mira ves ahí se quedaron afuera de las shelly espera déjame te las acomodo ves ahí están tres bebés shelly en el campo ya no son 43 ahora el último bobo que como ven acá hay 38 o sea se acumularon todos se acumuló en la fiesta de los bebés bueno aquí está el preámbulo hace mucho más de año los boscos vamos a evolucionarlos y bueno su tarjeta de batalla no es la más épica de todas pero si la más sabia digámosle así bueno pues sabio digámosle así bueno seguimos juntando bebés porque bueno hay que hacerlo porque si no pues como digo hay muchos bebés aquí tenemos tres bos y la evolución que tengo más cerca para volver a nivel 3 es esta de los duendes sorprendentemente en la tropa que no utilizo casi nunca pero vamos a seguir abriendo cositas porque estamos aquí para abrir y deleitarnos y vamos a abrir la recompensa del mundo desiértico que es desde el 22 hasta el 30 así que comencemos con un cofre épico dios mío se me se seca la garganta bueno épico vamos a ver si me sale super grande bueno grande grande otra vez a ver que no sale que no sale que no sale ok reina sarquera oigan quisiera desbloquear a rey bárbaro la verdad que no lo tengo no lo tengo no me permite evolucionar de ajena que era bueno me parece kawaii bueno nueve mil monedas monedas las cuales no sé si son muchas o pocas que me den nueve mil la verdad porque el recurso es como que escaso bueno el cofre grande a ver que nos das que nos das que nos das duendes ok bárbaro bebé muchachos muchos bebés bueno lotes de emojis la verdad que bueno a ver un primo que fue devastado por la existencia que más un bárbaro que también fue esa devastado por la existencia y una bruja que bueno está estresada está cansada de perder pues está chido está chido los emojis del squad busters o sea no lo niego que están bajando a ver a esperen sigamos recogiendo tres tickets los cuales no van a permitir tener más cobras para ir jugando termino nada como en no sé si son muchas monedas o pocas la verdad que no lo sé pero bueno cofre especial vamos a ver que nos toca bueno un cofre especial de dos personajes no es la mejor y bueno dinamite dios mío dinamite bebe sabes un viejito bebe esto es increíble bueno vamos a desbloquear anita ojo cuidado al dato bueno tres mil monedas no ocho mil monedas disculpen y desbloqueamos anita new character nida increíble bueno no lo probó a este personaje pero bueno me encanta tenerlo la verdad tiene todo y su pijama que cool que bacán bueno creo que ya tenemos todo así que bueno comencemos con la partida vamos a darle ya campo de pelea y turbos a go 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 ok van a aparecer un montón de zapatillas que me permitirán coger más rápido y me cojo el bárbaro para poder matar algunos cuantos de estos npcs digamos así para tener monedas y así abrir más cofres esa es la estrategia de squad buster no hay más ciencia la verdad o sea te quedas quieto y pues bueno ahí va el gameplay no más la única trolea que podría pasar es que con su oso guay no sólo con el perdón de que bueno eso no me lo sabía y uno brujo bueno 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 nos estamos armando aquí nuestro squad no squad buster squad jajaja porque eres el de las bromas no si soy el de las bromas muchachos soy el de la broma y se desbloquea más caracteres vamos 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 pero primo 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 déjate querer déjate querer que dios mío primo y al fin es que más escudo y eso no podría ser bueno que nos da una llavecita gratis u otra nita bueno dame más uso dame más uso dame más uso dame más uso no sé qué tan bueno se haga la verdad porque yo lo veo por así decirlo un momento gracioso el cual tener la verdad más que pues bueno estar aquí moviéndolos y quedándolos quietos la verdad o sea sólo ver el arte visual y ver cómo se me laguea extremamente bien es lo que me encanta más de squad buster por favor guurri dios mío se vuelve me acaba de atropellar a las tropas a ver vamos a matar a este tipo la verdad soy el mejor pues no 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 eres el mejor no eres el mejor deja de escaparte bueno si se escapa tampoco que pueda hacer algo no no hay no hay como que un truco secreto no hay una estrategia o sea es como que brostar pero individual sin estrategia es un chodo increíble la verdad tremendas papeas que van a ver ahí y yo no me quiero meter en este lugar la verdad porque porque es que me van a liquidar o sea es que si te metes contra alguien te empiezan a papear entre todos y al final el que sale perdiendo eres tú sabes o sea termina matando a uno pero al final terminas perdiendo tú o sea para eso mejor no peleo no somos pacifistas o sea debatamos monstruos que es lo más fácil y sencillo no 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 cuarto lugar no ese puesto es decepcionante no cuarto lugar el cual nos va a dar un cofrecito no muy bueno pero tampoco tan malo digamos así a ver fallecieron 4 amo las croquetas dios mío ese nombre es original me lo hubiera puesto yo bueno cuarto lugar racha de 7 mi máxima racha fue 19 en la cual pues está increíble la verdad así que bueno abrimos cajita 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 o bueno cofre a ver cobre cobre especial ojo cuidado que nos tocan que nos tocan que nos tocan uuuh nitas nitas que que guay que guay porque digo que guay dios mío me doy vergüenza pero bueno eh nitas las cuales están adorables e hicimos misiones semanales genial a ver gemas algo parece que el juego el juego y le parece que el vídeo va a tratar de mucho go 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 vamos viva la alegría a ver ahí como venga hay un golem y bueno mire para los que juegan squad buster creo que la mayoría sabe que se puedes comenzar o con grec o con duendes por qué porque grec o duendes te permiten farmear la verdad no le voy a dar una explicación muy por así decirlo profunda de juego la verdad porque es que esto no requiere mucha ciencia la verdad no es como que creas real posiciona la mosquetera en este lugar y pum ya está viva la alegría no no sé si la verdad o sea es literalmente bien simple el juego o sea hasta un niño lo puede entender bueno creo que para eso están los juegos para eso están hechos los juegos no para que los niños lo entiendan no si no en que para que has creado un juego no o sea la única ciencia es la vida la vida y la alegría a ver a esta chile no la vamos a poder matar obviamente a ver con grec siempre hay que pelear pelear no pelear no pelar árboles por qué porque bueno grec tampoco hay mucha ciencia en ello no o sea tampoco lo voy a poner a grec a pescar aunque creo que no se puede pescar acá creo creo hola me mataron otro personaje dios mío oigan los duendes caen como si fueran papel la verdad o sea tanto como los duendes que yo tengo como los duendes que aparecen en el mapa sabes 6 player remaining ok ok muchachos muchachos oh me enfrentamos al golen al golen al golen miren como lo papi excelente mis amiguitos mis ternuritas bueno no ternuritas ya son clásicos o sea ya no hay bebés oh un montón de gemas un montón de gemas un montón de gemas que bendición que bendición que bendición olo 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 tranquilo tranquilo no busco pelea chavales 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 no quiero pelear contra ustedes por qué porque bueno no nos conviene a ninguno de los dos pelear no o sea la paz es una opción y yo quiero tomarla no ustedes no quieren tomar el camino de la violencia y va a decir no para dios mío es que de verdad mi vocabulario cada vez incrementa más y más y más no bueno a ver 14 segundos para poder ganar la partida a ver vamos a ver si tenemos el primer lugar porque parece que parece que no parece que sí parece que no sé por favor por favor por favor por favor por favor no por 6 gemitas dios mío bueno el tercer lugar también casi me alcanzo también te lo digo ganamos la partida y segundo lugar es segundo lugar dos veces eso nunca había visto de la primera vez que lo veo bueno conseguimos el segundo lugar gacha del top 2 segunda posición nos dan un cofre más chetado y bueno a ver cofrecito 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 el cofrecito bebelín dios mío bueno abrimos súper grande ojo cuidado que me dan duendes esta vez donde es un shellis que que voy mire dios mío dije cuántas veces he dicho que voy a este vídeo no lo sé pero la voy a contar después bueno 10 shelly que nos permiten pues bueno evolucionadas otra vez a ver aquí está shelly qué guapa listo evolucionada y abrimos el viaje squat otra vez y nos dan un cofre especial de que estamos de cofre en cofre muchachos o sea una súper grande y nos va a permitir evolucionar otra tropa ojo cuidado tenemos la evolución de nita muchachos tenemos la evolución de nita que cool que cool o sea la de bloqueamos y ya tenemos la evolución es que el vídeo mejor no puede ser bueno evolucionamos a nita aquí está oye hace el ruido de nita a ver jajaja dios mío este juego es una locura la verdad pero bueno evolucionamos a la nita evolucion classic nita y igual la tarjeta de batalla está genial y bueno a ver si eliminan al oso vuelve invocado pasado un tiempo ok bueno entonces significa que si me mataban no regresaba eso es un poco triste pero bueno ya no va a pasar eso ahora va a regresar que cool está mi visita que bacán yo no son bebés no tengo tropas bebés lo cual me encanta completamos las misiones aquí cogemos un poco más cogemos el libro bueno no cogemos goles ok bien y bueno última partida para conseguir el cofre bueno voy a hacer un corte porque la verdad que creo que el vídeo se está haciendo muy largo ala que salvaje no estás dañado a tu propia de a tu propia gente duende tranquilo 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 sereno moreno bueno no moreno no verde 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 no moreno jajaja joaquín tus chistes siempre mejoran cada día te vas a volver comediante algún día quizás muchachos tengo muchas monedas y poco costo lo cual me encanta me encanta me gusta chico tranquilo joa tremenda última que se comió algo no sé si se puedo notar por el la pero tremenda última que se comió luego suena la música que lo que yo quiero es bailar con tío nena pero yo no puedo no puedo me dice yo no quiero bueno se complica yo no entiendo porque está piqui 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 demasiado piqui 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 si yo la salvo por izquierda se mapa a la derecha no sé no que le pasa que bendición que bendición que bendición o sea lo que ustedes están viendo ahorita yo lo estoy viendo ahorita pero más de mil o sea dios mío wow wow tremendo la tremendo la que estamos quitos lugares a un dios santo dios santo vamos que eviten a ese duende por favor eviten a ese duende vamos vamos que eviten a ese duende hagan cositas hagan cositas vamos destruyanlo 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 100 gemas 100 gemas 100 gemas 100 gemas 100 gemas 100 gemas me escapo con 100 gemas me escapo con 100 gemas terminé con 4 personajes pero escapé con 100 gemas quinto lugar decepcionante si la verdad pero bueno de lo que nos salvamos increíble va a ver pobre hongo loco que solo tuvo 24 gemas casi alcanzamos a cover solo nos faltaba 3 gemas y robaba un poco más pero bueno no creo que haya sido buena idea y tenemos el último cofre del juego vamos a abrirlo y vamos a ver que nos toca a ver que nos toca que nos toca para que sea algo impresionante olí bueno no es impresionante pero bueno es algo que nos toca eh grec muchas gracias eh yo no quería grec la verdad pero bueno eh tenemos aquí eh recompensa diaria el paso de gemas ya abrí ah no 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 me faltó el paso de gemas es que me olvido bueno más emojis a ver vamos a ver que tal cool son eh grec oye todos los pines son animados es que es increíble cuan avanzado esta vez squad buster siendo la beta eso es increíble bueno un pollito jajaja dios mio aun no se como se utilizan los emotes la verdad en partida pero especial eh la reina arquera como que cometió error y dudó bueno eh 3000 monedas y el tigre unidad mega what? a ver a ver a ver que es esto? mega unit total el tigre tiger hacer esto un codazo intergaláctico al eliminar test enemigos empezar de nuevo super pase empezar de nuevo nuevo pase disponible acabo de pagar por el pase? no creo no creo no creo eh o tal vez si quien sabe la verdad que no se ojala que no haya pagado porque eh ah ya ya se activa el super pase bueno eh nos dieron al mega eh ah mira has desbloqueado tu primer unidad mega pero mira que el video no va a acabar no? eh ah consigue unidad mega y encuéntralas en la batalla aaaah osea son como oye esto es muy pay to win no creen osea son cosas que solo algunas veces van a aparecer osea no muchas veces y cuando se te acabe pues ya no van a aparecer eso es muy pay to win eh el juego lo estoy grabando pero pay to win bueno aquí nos despedimos apuntando aquí el horrorana oh bueno la shell nos dijo que tomemos agua tomen agua muchachos y bueno esto sería todo por parte del video de hoy espero que te haya encantado si te ha reido o si no pues dale like suscríbete osea si no te ha reido suscríbete y si te ha reido dale like asi funciona la chistencia bueno espero que les haya encantado el video mañana nos encontramos en un nuevo video no se si de frost stars o de caras royal tal vez alguno de los dos pero bueno lo que si se es que mañana hay un nuevo video nos vemos bye bye